El canal de Chacao conecta al mar interior del Renoncabí y el Golfo de Ancud con el Océano Pacífico en un paisaje costero de interfaces entre Chile continental y la isla grande de Chiloé. En el margen occidental del canal de Chacao, por la costa norte, se ubica la localidad costera de Karen Mapu, perteneciente a la comuna de Mauyín, región de los lagos. La palabra Karen Mapu proviene de la lengua Chesungún, que es la variante austral del Mapudungún, lenguaje del pueblo mapuche, etnia originaria del centro sur de Chile. Así, Karen significa verde y Mapu es tierra o territorio, por lo que en la actualidad se entiende a Karen Mapu como tierra verde. En este maritorio conviven una serie de especies marinas que generan un escenario de gran atractivo y riqueza. Entre las especies de aves marinas que habitan esta zona, destacan el pingüino magallánico, el lile, el cormorán de las rocas, el pato ketru no volador, gaviota dominicana. Con respecto a los mamíferos marinos, se pueden destacar la existencia de un gran número de lobos marinos, que se encuentran especialmente en la isla Doña Sebastiana y recorren toda la costa de este territorio. La actividad marítima en Karen Mapu posee larga data y desde sus orígenes han solventado la alimentación del ser humano. Primero con la recolección de mariscos o mariscada, que se realiza en tiempos de marea baja, iniciada por los habitantes de los pueblos originarios y mantenida por muchas familias hoy en día. En la actualidad, la extracción de mariscos lo hacen los buzos mariscadores que cada día recorren los distintos lugares de la costa para extraer erizos, alvejas, picorocos, piure, culengue, jaibas, entre otros. Y en tierra, las mujeres les dan valor agregado mediante distintos procesos. Esa forma de vida influenciada por las mareas y vaivén de las olas marca la cultura y existencia de este territorio. Sin embargo, en los tiempos actuales, este y muchos otros lugares corren el riesgo de la invasión de la gran industria, tanto en la tierra como en el mar, que busca depredar las riquezas naturales, causando un gran daño en los territorios y empobreciendo a sus habitantes. Frente a este escenario, las comunidades mapuches lafkenches de Karen Mapu han ingresado a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura una solicitud de espacio costero marino de pueblos originarios, con el fin de entregar una protección jurídica indefinida a este territorio marino y desarrollar diversas actividades económicas sustentables con la participación de todos quienes usan el borde costero a través de un plan de administración. Queremos que nuestro borde costero esté libre de contaminación. Para eso es responsabilidad de todos su cuidado y protección. Ese es el desafío que tenemos por delante, para que las nuevas generaciones tengan la dicha de disfrutar las riquezas naturales de este paraíso del sur de Chile llamado Karen Mapu. Gracias por ver el video.